y otro de los problemas que tiene la moto es que el sensor de la pata de cabra que es este pues como veis está roto rotísimo está puenteado y que ni funciona puenteado vamos esto es necesario si vuestra moto la lleva lo tiene que tener porque si no no pasa si tuve este sensor como sabéis trabaja junto con el sensor de punto muerto y hace que si por ejemplo tenéis la pata de cabra puesta y una marcha encendida vais a arrancar pues la moto no arranca vale es por seguridad para que no salga la moto disparada y os pegáis un tortazo por ahí pues nada hay que arreglarlo vale tengo que retirar aquí hay como una especie de masa gomosa que tendré que limpiar completamente y soltar este puente y bueno veremos a ver dónde va cada uno por lo que veo no sé si lo veis bien ahí ahí hay un punto que yo creo que ese es el negativo y luego aquí se es transparenta a la izquierda va uno de los cables y un poquito más arriba ahí esa línea debe ser el punto soldadura de otro vale entonces nada limpiar todo todo este material soldar los cables otra vez de nuevo como deben de ir y bueno ya veremos a ver cómo volvemos a aislar si le damos un poquito de cera caliente o fundimos un poco de plástico ya vemos vale o silicona porque esto parece silicona vale mejor quizás la mejor opción meterla y silicona que se que se quede igual que está aquí como como si fuese una goma vamos a hacer limpieza bueno pues ya he pegado esto veis hay aquí cable el marrón que está soldado a este punto de aquí vale y luego tenemos esto que está aquí que no hay nada vale estos dos puntos parece que estuvieran unidos lo veis por un pelito pero estos dos no estos parece que están completamente separados entonces cómo van los cables para ver lleva un marrón un negro y un verde no tenía ni ni dejamos dicho así entonces se tira de manual vale y es este numerito el 15 vale según lo que dice esto el marrón y el negro están conectados a los puntos que se unen por el pelillo vale entonces marrón y negro hay que soldarlos a cada puntito que a su vez están unidos y el verde es el que va independiente luego al otro extremo ya veis que el marrón sería en una clarija de tres pero el marrón se quedaría huérfano vale no tiene correspondencia al otro lado y el verde y el negro irían con el verde marrón puede ser y con el blanco negro estos estos dos estos dos cables son los que ya vienen de la moto vale de la clima de la moto pues esa sería la composición y cómo se arregla así que bueno pues vamos a sanear cables vale vamos a cortar ya sanear las puntitas todo como lo que se hace lo que se hace después del granito de las cosas que se hizo las puntitas del pelo que las tengo mal voy a sanear pues esto lo mismo las puntitas hay que sanearlas que tanto los aislantes como como está el cable pues hay que dejarlo esto guay y preparado para soldar vale bueno pues aquí los tenéis bien limpitos cortaditos y ahora antes de soldar el sitio le vamos a dar un poquito con estaño vamos a estañar las puntas para que sea más fácil luego unirlo aquí vale ahí tengo la máquina calentando y nada cuanto esté pero lo de caña aquí en el otro lado le vamos a poner un conector estanco vale porque me he estado fijando y creo que no tengo el conector de que debería llevar en este lado entonces bueno como tengo conectores estancos que ya os hice un vídeo y si no los he hecho lo veréis próximamente vale bueno después de mucho pegarme con el soldador yo en esto sí que reconozco que soy un paquete soldando ahí están vale y ya lo he probado con un polímetro y funciona así el circuito estaría cerrado si probáis el cable verde con el marrón o verde con negro si está así hospita si ponéis el pulsador el circuito se cerraría y no el circuito no evitaría vale así que nada voy a meterle aquí con cera caliente porque lo que quiero es que los cables no se vuelvan a mover vale se queden ahí todos pegaditos entonces cera caliente la aplastar con algo para que se quede planito no salga de por arriba de estos soportes vale porque esto va luego en una pata de cabra y no puede quedarse aquí una montaña de pegamento que luego no acople bien vale entonces voy a darle con cera caliente y apañado antes de echarle la cola caliente vale la cera caliente os aconsejo que probéis si está bien hecho o no a ver si la vamos a liar vamos a usar un polímetro yo tengo este kit como probamos esto pues lo probamos con continuidad continuidad que es que tiene aquí la continuidad significa que si el circuito se cierra pita vale lo escucháis no si quiero el circuito porque tocó los dos polos pita mal pues nada tenemos que ver si hay cambios en teoría el negro y el marrón está en el mismo circuito entonces si toco los dos joder qué difícil es si os toco los dos debería de pita si soy capaz que soy un poco manco pues nada ahí tengo la pistolita calentando y vamos a dar aquí todavía a ver esto no lo hagáis si está muy caliente que os ha dicho está bien está bien frío así que nada vamos a dar unos minutillos a ver si esto calienta y nos ponemos a darle aquí y ya veremos a terminar el trabajo bueno creo que esto ya está calentito está ahí soltando babillas así que vamos a enchufar de aquí grabando estoy a quitar el soporte este fuera y ahora vamos a ir echando pegamento de este que vaya a ir rellenando bien todos los huequecicos nada esta pistola de básica es muy básica pero mira es que hace la función para qué quieren más sabes muchas veces menos es más como se suele decir no para qué quieres comparte una mega pistola con 5.000 funciones y tú lo que quieres es que suelte el pegamento de este y ya está pues eso para qué que con esto y un bizcocho hemos acabado no esto me da igual que era así como mal no porque esto mientras que no pase de los soport de este tope digamos que esto es como el tope es como donde va a apoyar en la pata de la moto los tornillos van por otro lado pero apoyaría aquí entonces mientras que no pase de aquí si tiene más pues mira más cápita de red de aislante bueno vamos a colocarle el sensor de la pata vale y ya tal que aquí delante sacamos este tornillo y ese tornillo y metemos esto bueno pues ya está colocado aquí el sensorcito funciona perfecto está sujetado con bridas y le hemos puesto las clemitas bueno pues esto ya ha quedado montadito con su brida sujetito y su conector de cojono también he puesto el crasón pito que no tenía bueno como se había prometido vamos a hacer la prueba con el sensor montado vale en la moto ahí está por esta recogida pinchamos vamos a ver así el circuito está abierto no pita y ahora bajamos la pata veis funciona perfectamente funciona perfectamente Gracias por ver el video.